Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo al canal y bienvenidos a las mejores clases para resurgimiento. He estado haciendo varias pruebas, de hecho he estado jugando bastante por resurgimiento, es lo que normalmente juego, pero últimamente lo juego más porque estoy probando unas armas que la verdad es que van muy bien. El meta está bastante balanceado, considero que está en una posición bastante cómoda porque hay muchas opciones que son muy viables, muchas opciones que, bueno, que puedes utilizar contra cualquiera de las armas y la verdad es que te va a ir muy bien. Entonces, bueno, por eso me dediqué a hacer este video, para que ustedes tengan en cuenta, pues bueno, para las que yo considero las mejores clases para resurgimiento, para los mapas pequeños y bueno, pues ustedes pueden utilizarlas, pueden cambiar un arma por otra o lo que sea y bueno, al final pues son clases que están muy, muy bien, ok? Así que te invito a que te suscribas al canal y obviamente que estés atento porque va a haber muchísimo contenido todo este fin de semana y la semana que viene. Hay noticias filtradas, hay noticias muy, muy, muy buenas que seguro les van a interesar y bueno, vienen como ya saben muchas cosas, nuevas actualizaciones y demás, así que para que no se pierdan nada de eso, activen la campanita y bueno, suscríbanse al canal, ok? Así que vamos a comenzar con una clase que para mi gusto es de las más divertidas del juego, que es el CAR 98 con la Static HB, vale? Esta clase es obviamente, pues su fusil con un rifle, bueno, con un franco tirador directamente que es el CAR y bueno, va muy bien, no? El CAR en este caso, este está, bueno, después de las actualizaciones, después de todos los balanceos que le han puesto y cosas por el estilo, la verdad es que ahorita es el momento en el que mejor ha estado para mi gusto, está muy bien, está cómodo, tiene muy buen daño, apunta muy bien y con esta clase directamente la verdad es que es la más cómoda que he podido utilizar, que he podido probar, así que bueno, aquí la tienen, silenciador L-Sonic en la boca de cañón, le va a dar muchísima velocidad de bala, te conviene muchísimo, el cañón, que bueno, es el cañón largo de toda la vida, es el que siempre se ha estado utilizando con el CAR y bueno, tenemos en este caso la mira Extend in Class, ok? Esta mira, yo la verdad es que no la había probado, la vi en Twitter o no me acuerdo dónde, no me acuerdo ni hace cuánto la vi, pero dije, bueno, a ver, la voy a probar con el CAR porque se ve interesante y guau, me llevé una sorpresa increíble, pruébenla de verdad, háganme caso, pruébenla ahorita, la van a ver en la galería de tiro a qué me refiero, ok? Y tenemos sinculata obviamente para apuntar mucho más rápido y todo eso y la verdad es que está muy bien, sinculata es la opción, 100% con el CAR y más cuando vayamos a jugar en resurgimiento, ok? Y la munición, ya lo saben, es la de gran peso que te da velocidad, vale alcance de daño y bueno, pues aquí lo tienen, vean la mira, la verdad es que la mira es muy muy buena, de entrada pues la velocidad al apuntar es bastante buena, pero vean la mira, vean la retícula que tiene, es comodísima, es muy muy cómoda, se ve muy bien, tenemos la verdad muy buena visibilidad a la hora de apuntar, en cuanto a la estabilidad, pues a ver, se sabe, ¿no? El CAR es un francotirador que a lo mejor apuntando no tiene mucha estabilidad, pero bueno, aguantando la respiración, pues puedes apuntar ya directamente a donde quieres y la verdad es que va bastante bien y bueno, la recarga pues ya lo saben, es el CAR de toda la vida, pero bueno, esta clase se las quería traer porque la verdad es que vale muchísimo la pena, después de todos los balanceos, todo lo que ha habido, vale mucho la pena que lo prueben, ok? Y tenemos en este caso como arma secundaria la static, ok? La static para mi gusto, bueno, no solamente para mi gusto, sino en general es el mejor subfusil que hay en el juego, vale? La verdad es que es una clase, es un arma que puedes utilizar para resurgimiento en todos los sentidos y en todas las, digamos, en todas las posiciones posibles, en todas las variaciones que puedes tener en el juego, la verdad es que en todas te va a ir muy bien con la static, la verdad es un fusufusil muy completo, ok? Tenemos la boca de cañón quarters master, que bueno, este quarters master, la verdad es que va a funcionar muy, muy bien para poder disparar a medianas distancias, así que bueno, en mi caso la pongo así porque, bueno, como tenemos el francotirador, hay que saber defendernos a medianas y cortas, ok? Tenemos la empuñadura, que esta sí se la recomiendo desbloquear lo antes posible, que es la empuñadura paracord, ok? Esta empuñadura nos va a quitar todo el retroceso, de verdad es muy, muy, muy buenísima y aparte pues nos va a dar estabilidad al apuntar y cosas por el estilo que nos van a servir muchísimo, ok? Cañón ligero, auger 840, es el cañón, la verdad, el mejorcito que hay, le puedes poner uno más largo y lo que sea, pero bueno, se vuelve un poco más lente el arma, puntas más lento y cosas por el estilo, así que creo que el perfecto balance es el cañón ligero auger, tenemos la mira de punto morse, la verdad es que para mi gusto, de lo mejor que hay en el arma, es comodísima, se ve muy bien y tenemos la culata FSS Guardian, que bueno, nos va a dar muchísima estabilidad, control de retroceso y esos temas, así que bueno, el arma se va a volver muy buena para utilizar a medianas distancias, como pueden ver, y a cortas distancias, la verdad es que es buenísima, como les digo, es un subfusil, pues básicamente super meta, es el mejor que hay en el juego actualmente, así que bueno, la puedes utilizar así, la puedes utilizar de diferentes maneras y por eso lo hace el mejor, vale? Así que esta clase es muy muy buena, ok? Pasamos con otra clase, para mi gusto también, una de mis favoritas, que es la STG44 con la Super y 46, ok? La verdad es que esta clase es de lo mejor que hay, la verdad, la STG44, ya lo saben, se lo he hecho en muchos videos, es la mejor, el mejor fusil, directamente es el mejor arma principal que puedes utilizar en el juego sin ningún problema, entonces bueno, la verdad es que vale mucho la pena, no importa lo que juegues, resurgimiento, val royal, da igual, da igual, en donde la vayas a utilizar, el arma va a ser una locura, ok? Tenemos el silenciador quarters master, ya lo saben, cañón largo Hein Richter, que bueno, este cañón la verdad es que es el mejor que tiene el arma, no se lo cambien, empuñadura, empuñadura, otra vez la paracord, así que como les digo, desbloqueen esa empuñadura, porque la vamos a estar utilizando en muchas armas, ok? Tambor de 50 balas y tenemos la mira Jack Glassless, para mi gusto, la mira Jack Glassless va perfecto con esta arma para utilizar en resurgimiento, la verdad es que si le pones una Coreo Eagle Sai o algo así, se vuelve un poquito más lenta, y bueno, a mí en lo personal no me gusta tanto, pero siento que así con esta mira, es perfecta, y la verdad es que va muy bien, y vean, pues bueno, lo fácil que es de utilizar y demás, pues ya lo saben, es la STG de toda la vida. Así que bueno, pasamos con obviamente la Superi, ya saben que estuvo, bueno, pasó por varios nerfeos, pasó por varios ajustes, balanceos, llamémosle, y bueno, la verdad es que aún así el arma sigue muy bien, para mi gusto es el segundo mejor subfusil que hay en el juego, es buenísimo para resurgimiento, tienes buena movilidad, apuntas rapidísimo, tienes muy buen time to kill, teniendo en cuenta que fue nerfeado el daño, la verdad es que sigue estando muy bien y es un subfusil, para mi gusto, como les digo, muy normal, muy natural, llamémoslo así, es un subfusil, que puedes utilizar y que sientes, pues lo normalillo de un subfusil, no necesitas aquí algo muy raro, ok? Así que bueno, esta skin, porque seguramente mucha gente la preguntará, si quieres saber cómo desbloquearla, le subí un video hoy en la mañana, para que vean cómo desbloquear este camuflaje, la verdad es que está increíble, y bueno, lo puedes poner en todas tus armas, ahorita lo van a ver en varias armas, pero bueno, por si quieren, se me había pasado decirles que vayan a ver el otro video de hoy, en el cual les explico cómo desbloquearlo, ok? Tenemos el cañón ligero Zulu, el cañón, la verdad, el mejorcito, en puñado dura para corte, para tener mucho más control de retroceso, porque la vamos a utilizar para cortas y medianas distancias, tenemos la munición de gran peso, que es la que tiene velocidad de bala y alcance de daño, tenemos el cargador de 40 balas, muy bueno, la verdad es que está bien, a ver, no importa si vas a jugar con tres quads, aún así te va a alcanzar, porque no recargas tan lento, entonces está bien, ok? Y tenemos la culata Jack Cutthroat, que en este caso, la culata Jack Cutthroat está rotísima, te da velocidad al caminar apuntando, estabilidad al apuntar caminando, y velocidad de movimiento, la verdad es que te vuelves una motocicleta, básicamente, con esta culata puesta, te mueves rapidísimo, y bueno, tienes mucha más agilidad, ok? Ahora, el arma me tapa un poquito, digamos, el destello que hace el cañón, pero no se apuren, ni se preocupen, ni se espanten, es simplemente por el proyecto de arma que tengo yo de Black Cell, ok? Entonces, no se preocupen, ustedes pruébenlo sin skin ni nada, y se les va, y bueno, se les va el destello ese extraño que hay en el cañón, ok? Así que bueno, está muy buena, junto con la STG es excelente, tú puedes combinar, si quieres la Static con la STG, y ponerla Super y con el Car, ustedes pueden combinar lo que ustedes quieran, pero es para mi gusto lo que considero mejor, ok? Siguiente, TAC Eradicator BP50, esta clase belleza, 10 de 10, es de lo mejor que hay en el juego, para mi gusto, de lo más cómodo que hay, ok? TAC Eradicator, ya se los había traído en otro video, es una belleza para esta temporada, no se mueve nada, tienes un daño increíble, disparas muy bien a largas, medianas, cortas, es de lo mejor que hay en el juego, de verdad, se los digo, pruébenla, ok? Silenciador Quartermaster, cañón largo Conker, tenemos la empuñadura Paracord, de verdad, es que este combo es buenísimo, con estos dos accesorios que son nuevos, básicamente el Quartermaster y la empuñadura Paracord son nuevos, entonces, cambia completamente el arma, tenemos la munición de gran peso, lo mismo, velocidad de bala, alcance de daño, y la culata TAC Berter Core, ok? Vean esto, la verdad es que el arma es una belleza, vean el retroceso que tiene, es prácticamente nulo, el arma es buenísima, muy fácil de controlar, es en general de lo mejor que hay en el juego, además tenemos por defecto un cañón, un cargador, perdón, de 75 balas, la verdad es que es una belleza, para mí es de las mejores armas, y es de mis favoritas, y bueno, de las que mejor se sienten, para mi gusto, ok? Y siguiente, BP50 como arma secundaria, obviamente con el kit de conversión, Jack Revenger, la verdad es que es buenísima, la vuelve con su fusil, muy, muy, muy competitivo actualmente, ok? Tenemos el supresor de estudio compensado, las balas, que son las de gran peso, ya lo saben, velocidad de alcance de daño, tenemos luz y láser Kimura, ok? Este va a ser buenísimo, para apuntar rápido, tener estabilidad, pues todo, velocidad, etcétera, etcétera, y tenemos la empuñadura de adhesivo, ok? Esta, la verdad es que también va a servir muchísimo, para tener estabilidad y para apuntar rápido, y demás, y el arma se vuelve muy, muy, muy buena, ok? Y bueno, aquí la tienen, de hecho, con el camuflaje este, que le subió hoy al canal, se ve muy linda, la verdad, se ve muy linda, y bueno, aquí lo tienen, es un subfusil, que básicamente no tiene retroceso, y la puedes utilizar medianas, largas distancias, si quieres, obviamente, donde es su fuerte, es en cortas, ok? Cortas distancias y medianas, pero bueno, tú la puedes utilizar para lo que quieras, la verdad es que es buenísima, en esta temporada está muy bien la BP-50, tanto como modo subfusil, como también modo fusil de asalto, así que, vale mucho la pena que la prueben, esta clase, en concreto, estas dos armas, me encantan, es, yo creo que las que más estoy utilizando actualmente, porque, pues bueno, son muy cómodas, y son muy divertidas de utilizar juntas, ok? Pasamos a la siguiente clase, que para mi gusto, y siempre digo, digo mucho, para mi gusto, porque luego mucha gente comenta, como si yo estuviera dando la verdad absoluta del mundo, no, pero no, estoy diciendo, para mi gusto, ok? Por eso lo repito tanto, Val 27 con Lackman Shroud, Val 27, muy buena, de verdad, háganme caso, de lo mejor que hay, de hecho fue mejorada varias veces, y bueno, la última actualización, todavía la mejoraron más, el daño y cosas por el estilo, así que el arma es muy, muy buena, vale mucho la pena que la utilice, ni más en resurgimiento, tenemos silenciador quartermaster, cañón crown H3, tenemos las balas de gran peso, cargador de 60 balas, y la culata táctica Ardent, ok? Buenísima, de verdad, es de lo mejor que hay, no se mueve nada, me recuerda mucho a la BP50 también, pero vean el retroceso que tiene, obviamente el daño es muy bueno, tenemos tres placas desde que empezó el video, para que, pues si hubieran dudas, pero bueno, ahí lo tienen, la verdad es que es buenísima, muy, muy buena, la puedo utilizar para medianas, cortas, largas distancias, lo que tú quieras, de verdad es buenísima, ok? Y en este caso, la estoy utilizando con la Lackman Shroud, porque la verdad es que está muy buena, la Lackman Shroud está sorpresivamente muy buena, en esta temporada, en esta actualización, con el kit de conversión Jack Designator, ok? La vuelve un arma automática, y bueno, el arma es muy buena, es muy buena, además es muy intuitiva, es un MP5 de toda la vida, entonces, vale mucho la pena que la prueben también, tenemos la empuñadura angular Bruen Bastion, que esta está muy, muy buena, ok? Y tenemos el cañón Darkstar, que bueno, también nos va a servir muchísimo para la agilidad, tenemos la Serkimura, ok? Lucy la Serkimura, tambor de 50 balas, y obviamente, el kit de conversión Jack Designator, va muy bien, aquí lo pueden ver, la verdad es que es un subfusil, pues, como les digo, intuitivo, intuitivo de toda la vida, intuitivo, es un MP5, ok? Y por último, les tengo, no una clase, sino dos armas, bonus, digámoslo así, que son dos armas que están muy bien en esta actualización, que también vale mucho la pena, que las prueben, y póngase el arma, la que quieran, con un arma secundaria que ustedes quieran, o lo que sea, para que las prueben, ok? Tenemos la MCW, con el kit de conversión Jack Raven, muy buena, silenciador quartermaster, tope de mano de R6, cargador de 40 balas, reflector MK3, y obviamente el kit de conversión Jack Raven, el arma es buenísima, para ser agresivos, es un fusil de asalto, para poder ser agresivos, vean el retroceso, es regalado de controlar, además con la mira MK3, va muy bien, y es muy fácil, muy muy fácil, entonces bueno, ahí la tienen, la verdad es que es agresiva, tiene muy buen time to kill, es de hecho, de los mejores time to kills que hay en el juego, el día de ayer o antier, ya no me acuerdo, les traje un video, en el cual hablaba de los fusiles, con mejores time to kill, y en uno de esos estaba la MCW, así que la pueden probar, la verdad está muy bien, y también otro bonus, es la Pullem Jot 762, que bueno, es un arma ligera, por si ustedes quieren algo más pesado, aquí más como camión, pues bueno, la Pullem Jot está bastante bien ahorita, tenemos iniciador 27 Spiritfire, cañón largo Jack Anilator, Miracoreo Eagle Psy, almohadilla, que es de hecho, la almohadilla reductora, y el cañón, y todo esto, es gracias a, el kit Bull Pup, de Jack Anilator, que bueno, el kit de conversión, es el único que hay con la Pullem Jot, así que sí o sí, hay que ponerlo, y bueno, ahí está, el arma es buenísima, además, vean el retroceso, teniendo en cuenta que tenemos 100 balas, es una locura, lo fácil que es, ya lo vieron, lo fácil que es de apuntar, de ver a los enemigos, de disparar, de todo, la verdad es que es buenísima, así que si quieren algo más pesado, acá más tryhard, pues pueden traer la Pullem Jot, ok, así que eso es todo amigos, una vez más, disculpen mi voz, aún no me recupero al 100%, pero ahí voy, espero que se escuche bien, cambié de micrófono, creo que se debe escuchar mucho mejor, pero bueno, ya lo estaremos viendo, y espero que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, les mando un abrazo, y nos vemos mañana, en el siguiente video, adiós.